Amigos, si te gustan los emuladores, te encantará este video. Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Pete del Androide y bienvenidos a esto que se llama EmuSemana, el lugar donde hablamos de todo lo relacionado a la emulación en Android. Antes de empezar, quiero preguntarte, ¿qué emulador te gustaría desarrollar y cómo se llamaría? Déjame tu respuesta en los comentarios. En el día de hoy te traigo... Noticias sobre MelonDS. ¿Es real o nos vendieron uno? ¿Cómo jugar Drastic Fullscreen para pasar de esto a esto? ¿Huawei en el borde de la muerte? Y mucho más, pero bueno, sin más preámbulos, comencemos. Si ya viste alguna EmuSemana anterior, me imagino que estás familiarizado con el problema de los procesadores de Huawei. En resumen, los productores de sus chipsets Kirin no podrán trabajar más con la compañía china debido a las restricciones de Estados Unidos, las cuales después de muchas prórrogas han entrado en acción desde este 13 de agosto. Además, recientemente parece que el gobierno Trump le ha dado la estocada final a Huawei, impidiendo que trabajen incluso con compañías como Mediatek, que parecía ser la última esperanza con su serie Dimensity. De hecho, cualquier productor de procesadores que utilice tecnología norteamericana está vetada de hacer negocios con Huawei. Lo que quiere decir que ni Mediatek, ni Snapdragon, ni Exynos podrán colaborarle a Huawei, lo que nos deja con una única solución, que otra manufacturadora diferente a TSMC se encargue de los chipsets de Huawei. Esta muy probable sea SMIC, pero como ya sabemos, en términos de tecnología está muy, muy por detrás. No creo que esto se resuelva, no veo mucho futuro a Huawei. Si hace unas semanas estaban mal, hoy definitivamente están peor. Entre otras noticias, tenemos por fin pruebas del Snapdragon 865 Plus en acción, cortesía del canal Drew Hunter. Lo que podemos ver, más que todo, es que arreglaron Vulkan, la API o motor gráfico que teníamos en Android 9, que se bubeó en Android 10 y que nos dejaba solo con un OpenGL, cuyo desempeño ciertamente es inferior. Hay esperanzas para todos los que actualizamos a Android 10. Y este chipset, tal y como lo sospechamos, comparando el rendimiento en OpenGL con el 865 normal, la mejoría es de un 10%, pero con Vulkan activado y funcionando correctamente, es como si tuviésemos un 875. Excelentes noticias para todos nosotros. Ahora tenemos información importante sobre Melon DS. Es emulador de Nintendo DS para PC que nos ofrece multijugador online y escalado de resolución hasta 4K. Hace unos meses empezó a circular la información de que estaba siendo porteado para Android, que Drastic iba a ser destronado, que se acabó el reinado de Drastic, e incluso hasta yo estaba emocionado esperando la salida de este emulador en Android. Aunque bueno, ya teníamos versiones de prueba, pero seamos claros, todos queremos multiplayer y 4K. Pero, y aquí viene lo importante que nadie ha mencionado, Melon DS es un port no oficial, y con eso me refiero a que este no está siendo hecho por el equipo oficial de Melon DS para PC, no está siendo hecho por las mismas personas que implementaron el 4K y mucho menos el multijugador Wi-Fi. Al contrario, y para mi sorpresa, está siendo porteado por un desarrollador independiente, bajo el nombre de Magnum PT. Es un proyecto que viene desde hace casi dos años, y como pueden ver, el estado actual da fe de lo que es este port. El mismo desarrollador comenta que el soporte para Wi-Fi no es seguro. En esta respuesta que dio el 5 de mayo nos aclara. He estado revisando sobre el soporte para Wi-Fi, pero aún no estoy seguro de qué tan viable será. Para conseguir el modo directo se requeriría acceso root, lo cual está lejos de ser ideal. Seguiría haciendo test, pero no puedo prometer absolutamente nada. Este fue el último post de este desarrollador. Desde hace 87 días no hemos tenido ninguna noticia nueva con respecto a Melon DS Android, y honestamente creo que a menos que el equipo oficial de Melon DS apoye este proyecto, no llegará muy lejos, o demorará bastante tiempo en llegar a lo que se nos prometió en YouTube. Ahora para que no te vayas triste, no todo está perdido. Yo pongo mis cartas sobre otra propuesta que en mi opinión promete mucho más. Pizza DS Muchos reconocerán el nombre Pizza desde los emuladores Pizza Boy, GBA y GBC, los cuales ya tienen disponibles multijugador local y vía Wi-Fi. Este desarrollador, bastante activo en los foros de emulación en Android, lanzó esta encuesta hace unos días. ¿Cuál debería ser el siguiente emulador Pizza? Con 589 votos, Pizza DS fue el ganador. Así que les comento, tenemos el precedente de alguien que ya ha trabajado en crear un emulador desde cero, lo que quiere decir que la optimización sería increíble, incluso para celulares con bajos recursos. Si algo podemos sospechar, es que tendrá dos versiones, una 100% gratis y una versión Pro. La versión gratis, tal y como su versión homóloga de Pizza Boy, traería cero publicidad. Tenemos el gusto de tener a alguien que ya tiene experiencia en la conexión para multijugador online y local, que creo que es la característica más solicitada por parte de Melon DS, que por las cosas que comenté, no creo que cumpla con sus promesas. Estaremos atentos a cualquier actualización. Por último, y como si fuera poco, muchos de ustedes se volvieron locos por esta imagen que posteé en mi pestaña comunidad. Como pueden ver, estamos jugando Drastic DS en pantalla completa, renderizando objetos más allá de lo permitido por la consola original, haciendo que se vea ciertamente excelente el DS en nuestros celulares. Hoy les traigo este mini tutorial para todos aquellos a los que les interese. Les dejo una versión modificada de Drastic que según nuestro amigo Carlos de Immortal Games, viene optimizada para funcionar mejor en cualquier dispositivo. Entonces, lo único que tienes que hacer es tener Drastic y uno de los siguientes juegos compatibles, entre los cuales destaco Mario Kart DS, la saga completa de Pokémon y The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Una vez aquí, solo tienes que seguir los siguientes pasos. Número 1, cargas el juego. Número 2, abres el menú, Custom Cheats. Número 3, añades el código correspondiente con el mismo formato, incluyendo espacios. Clic en Guardar, después lo activamos y reinicias el juego. ¡Listo! Ya tienes el juego corriendo a 16 novenos. Pero si tú quieres algo más de detalle, te recomiendo hacer lo siguiente. En Filtros, activas la opción HQ2X que aumenta a 2X la resolución original, elevando aún más la calidad gráfica. Ciertamente, así es que se debe jugar DS. También quería comentarles sobre esta excelente idea que me dejó Hildy Ruth. Me dice, Pete, ¿por qué no haces una serie en el canal llamada Reto Semanal? Que un suscriptor te deje un reto sobre emulación o algo relacionado con Android, y el que tiene más like, gana. Así que bueno, anímense a dejarme un reto a ver si lo colocamos en la próxima emusemana. Trataré de resolverlo con la mejor de mis habilidades. Ahora sí les prometo, esto es lo último. Quiero recordarles que mañana a las 8 de la noche, hora Colombia, hora México, estaré haciendo un directo para hablar sobre todos los temas que estuvimos comentando en esta emusemana. Además, como siempre, un preguntas y respuestas de todos los temas que se les ocurran. Así que si quieres, no dejes de colocar el recordatorio y acompáñame mañana a las 8 de la noche. Si te gustó el video, déjame un like y compártelo con tus amigos. Pero esto ha sido todo por hoy, yo soy Pete en Android y hasta la próxima.